¿Cuál es la situación en el club? Bueno, Montín, quinto periodo en el club, pero no te repagas, ¿no? Sí, sí, la verdad que es una situación linda que se me presentó, diferente a lo que venía siendo, pero bueno, uno tuvo la suerte de estar 20 años prácticamente como jugador, y hubo con todas las ganas y tratar de hacer una buena preparación ahora con la tercera, y llegué por el camino de lo que me llevó como jugador a tratar de hacerlo como entrenador ahora. ¿Esos 20 años pasando rayos hoy? No, feliz, es una de las cosas que me deja más tranquilo eso, el otro día hablando con gente familiar y todo, uno satisfecho con la carrera que hizo, me quedaron muy pocas cosas en el TV, prácticamente nada, yo siempre digo que yo tuve dos sueños desde chico, que era salir campeón con Nacional y jugué con la selección Luguaya, y bueno, tuve la suerte de lograr más de un título con Nacional y jugué en la selección, entonces después todo lo demás obviamente que va cambiando a medida que va pasando la carrera, después ya ves que podés vivir de esto, y bueno, una vez ya tuve la suerte de un privilegiado de poder jugar al fútbol y dedicarme a eso, la verdad que muy feliz. ¿Te costó la decisión? A ver, la irme Nacional me costó bastante, porque ya, si bien yo la tenía acrañada, digamos, es difícil dar el paso, pero creo que ya era momento de dar un paso al costado, creo que había dado todo lo que le podía brindar al nivel que necesita Nacional, el Día Nacional tenía que dar otras cosas que yo no estaba capacitado ya para dársela, y bueno, fue dura, pero está. Y bueno, después como pasaron cinco o seis días, Alejandro me ofreció la propuesta esta de ser entrenador, y bueno, llevaron una semanita más ahí de estudio, pero creo que era el momento justo para arrancar esta carrera, que estaba bastante preparado, ¿no? Al igual al jugador lo conocemos todos, al igual al entrenador... Y bueno, obviamente que me quiero conocer un poco yo también, ¿no? Pero obviamente que vamos a tratar de respetar la historia del club, la idea futbolística que tiene Nacional, conozco muy bien al hincha, hace el paladar futbolístico, entonces vamos a andar en esos parámetros, pero nunca olvidarnos de que hay que ganar, ¿no? Entonces, creo que lo importante en el fútbol es ganar, siempre hay un cómo, vamos a tratar de ese cómo acercarlo lo más posible a lo que quiere el hincha, a lo que queremos nosotros como cuerpo técnico. A muchos de los que vas a dirigir, los conocés, fueron compañeros, a conocer de la canchera, ¿eso es una ventaja? Sí, es una ventaja, igual viste que no está muy claro todavía el plantel, porque en esta época del año hay muchos movimientos, entonces... Pero sí, tenemos un pantallazo más o menos los jugadores que vamos a contar, hemos hablado con el cacique, con el club técnico del cacique, y bueno, nos hemos interiorizado mucho en eso. Bueno, y ahora lo único que queda es tratar de trabajar y ponernos a punto para cuando comience el campeonato, ¿no? Sabiendo con los jugadores que vamos a contar. Perfecto. ¿Mensaje que le quiere dejar el hincha nacional en este hematoma? No, sobre todo cerrando un poco más el anterior, agradecerle de corazón por el cariño que me brindan una vez después de haber terminado. La verdad que la gente en la calle me brinda un cariño terrible y eso no tiene precio, muy feliz por eso. Y bueno, y ahora, como cuerpo técnico que somos, tratar de seguir por la línea, como te dije hoy, la línea futbolística y tratar de que los equipos del hincha se sientan identificados. Para terminar, presentar tu cuerpo técnico. Bueno, Ignacio Barbosa, que va a ser mi profe, profe con mucha experiencia, que nos va a apoyar mucho en este arranque mío, y Diego Liguera, que es mi hermano, que estuvo trabajando en Nacional también ya hace un año haciendo el scouting de las inferiores, trabajando con el cacique en primera, que van a ser de un apoyo mío los dos y tengo mucha confianza en ellos. Éxito para todos en este nuevo trabajo. Muchas gracias.